Voy a cantarla con ustedes. Y te juro que no sería. Pero solo soy el carne y hueso. Y te sigo amando hasta los huesos. Y me estoy muriendo, estoy muriendo. Por un beso. Que ya no me toca a mí. Que ya no me das a mí. Si lo das a otra, llena de mi boca. ¿Por qué me mataste así? Dime cómo quedo yo. No estoy lo que dejaste aquí. Y no amo ser fuerte para convencerme. Que ya no olvidé de ti. Y no solo soy el carne y hueso. Y te sigo amando hasta los huesos. Y me estoy muriendo, estoy muriendo. Por un beso. Que ya no me toca a mí. Pero sigue tocando en la noche cuando tú no estás. Baby, te siento aunque tú no estás. Estoy muriendo y tú lo sabes. Me conoces, yo te amo. Y aunque tú me das de este, yo sigo estando aquí a tu lado. Tú faltando en mi cuarto. Que yo le digo, baby, yo te extraño tanto. Eras mi amigo a veces. Pero pienso que hay errores que son para hacerte mejores. Pero este no es el caso. Pero este no es el caso. Recuerda cuando me llores que me mueré. Y tú me trasladan. Por lo que haces, yo me llores que me mueré. Por lo que haces, yo me llores que me llores. Yo voy a ser fuerte para convencerme que ya me olvidé de ti Pero yo solo soy Y te sigo amando hasta las frisas Estoy muriendo, estoy muriendo Y te sigo amando hasta las frisas